y ahí vemos como se desplaza vamos a alejarnos porque nos detectó y se detuvo y ahí ven como se desplaza por las piedras me tuve que quedar quieto porque si no, ahí se detuvo vamos a dejarlo que continúe el camino, va por ahí para allá para el jardín un poquito más de 5 pulgadas, la verdad que es el más grande que me he encontrado por aquí bueno, saludos gente saludos desde San Carlito, San Carlos David Chiriquí, Panamá